¡Adiós! Año del 2021 Yo les vengo a relatar Versos que hice para un gallo Nacido en Apaxingán Donde es tierra de valientes En el mero Michoacán Hace ya bastante tiempo He venido batallando Pero me siento contento Porque la estamos pegando Todas las redes sociales Mi nombre están mencionando Mi nombre es Preditores El Judas me han apodado Nada más por defenderme De mi hermanito adorado Aunque muy tranquilo he sido También fui del alto mando Me acusan de muchas cosas Aunque nada han comprobado Tengo claro que la envidia A muchos ha transformado Yo no tengo que me envidie Solo la humildad te cargo Y arriba Paxingán y todo Michoacán y Copa Y es grupo sin prejuicio Dicen que soy mujeriego Esto que les quede claro Si me gusta no lo niego Lo que yo sepa no es pecado Es la música mi vida A lo que me he dedicado Mi madre y Dios lo saben Lo que en el alma me cargo Y aunque algunos me critican La calma no me han quitado Te doy gracias a mi gente Por el apoyo brindado ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.